CIDH eleva a 317 los muertos en las protestas en Nicaragua La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, elevó hoy a 317 los muertos en Nicaragua desde el 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega. De los 317 fallecidos registrados entre el 18 de abril y el 30 de julio, la CIDH explicó en un comunicado que 21 son policías y 23 son niños, niñas o adolescentes. La Comisión Interamericana condena a todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes, señaló Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH, según recoge el comunicado. El gobierno ha cifrado en 195 los muertos, mientras que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, contabiliza 448 y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, 302. La semana pasada, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, explicó a la prensa en Washington que la comisión estaba teniendo dificultades para recopilar cifras de víctimas mortales porque el gobierno de Ortega había dejado de facilitarles datos oficiales. Por eso, la CIDH solicitó este miércoles al Ejecutivo Nicaragüense la cifra actualizada de fallecidos y pidió reuniones con autoridades del Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público de Nicaragua. Por otro lado, en su comunicado, la CIDH verificó, la persecución y criminalización por parte del Estado, en contra de aquellos que han participado en las protestas contra Ortega, F.